Mucha gente pensaba que este era el límite, pero nosotros seguimos creando. Bienvenida a todas las mujeres solteras al party. Agua pa pam 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 Party de Jack David, party de Jack David. Agua pa pam 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 Oye guerra, te voy a dar por el trap, 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 trap. Mete, 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 mete. Te voy a dar por el trap, 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 trap. Mete, 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 mete. Te voy a dar por el trap, 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 trap. Mete, 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 mete. Tra, 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 tra. Ahora si que nos fuimos hasta abajo, pa abajo, pa abajo. Ahora si que nos fuimos hasta abajo, pa abajo, pa abajo. Te pones loquilla cuando te beso en el cato, 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 cuando yo te azoto. Cato 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 que besa en el cato Cuando yo te asoto Y yo te pones Loquia Ella lo ha bailado pegado Pegado,pegado,pegado El majón bien apetado Bien pegado, pegado, pegado Esos son los que yo resucito Muévete, muévete, muévete mamito Le pones lo pillo cuando te beso en el toto Muévete, muévete, muévete mamito Le pones lo pillo cuando te beso en el toto Muévete, muévete, muévete mamito Le pones lo pillo cuando te beso en el toto Muévete, muévete, muévete mamito Le pones lo pillo cuando te beso en el toto Bienvenido a las mujeres solteras del party Pa' rua pa' pam, pam 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 Pa' majo, pa' majo, pa' arriba y pa' majo Pa' pam 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 Oyekela Pa' arriba y pa' majo, pa' majo, pa' majo Oyekela Tra 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 Pa' arriba y pa' majo, pa' majo, pa' majo Oyekela Tra 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 Esto es lo nuevo y venimos aplastando Bailen DJ Bruno Leza